Anteriormente en nuestro municipio se era catalogado bajo el nombre de El Morro o Morón. Esto era gracias a su aspecto topográfico, ya que la estación urbana está ubicada sobre un morro. Luego pasó cierto periodo de tiempo y la primera imagen religiosa que llegó a nuestro municipio fue la imagen del Santo San Francisco. Entonces, debido a ello decidieron catalogar el nombre bajo San Francisco, en honor a la primera imagen religiosa que llegó a nuestro municipio. Este es el proceso de por qué el nombre de San Francisco lleva, por qué nuestro municipio lleva ese nombre. No siendo más, esperando que les haya servido el video. Los esperamos también en cada uno de ellos. Hasta una próxima oportunidad. ¡Éxitos! ¡Gracias!